Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un vídeo más de Resúnes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente qué pensaba Karl Marx acerca de la religión y en general los pensadores marxistas. Así que para completar nuestra trilogía que empezamos con Max Weber, Emil Durgen, vamos a terminar con nuestros vídeos de Sociología de la Religión, delijándole este vídeo a El pensamiento crítico marxista. Como bibliografía estaré recomendando crítica de la filosofía del derecho de Hegel, pero a lo largo del vídeo vamos a ir viendo muchos más libros y autores, así que quédate para básicamente versarte un poco acerca de este asunto. Vamos a ver brevemente un poco de qué es lo que pensaban los pensadores críticos marxistas acerca de la religión en general. Comencemos con la cita más citada, la que todos conocen, la religión como el opio del pueblo. La cita completa reza tal que así. La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de una criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de la religión entendida como la felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una condición que necesita de ilusiones. La crítica a la religión es por tanto, en Hermen, la crítica del valle de lágrimas cuyo halo lo constituye la religión. Vamos, que esta cita es auto-evidente. Siempre que te prometan un mundo ultraterreno mejor, feliz, sin dolor, sufrimiento y postergación del placer y del deseo, es precisamente porque estás viviendo en un mundo lleno de privaciones, dolor y sufrimiento. Y por tanto, debe de abandonarse esa vana ilusión para que la felicidad pueda darse en el mundo real, para que, en definitiva, la tierra sea el paraíso. La exigencia de esta renuncia, precisamente, será la condición para que no sea necesaria dicha ilusión. Vamos, que abandonada la ilusión y creado el paraíso en el mundo eternal, no va a hacer falta nuevas ilusiones. La interpretación más clásica, la de Althusser, es la de la división entre estructura y superestructura, siendo la estructura básicamente económica, por ejemplo, el sistema industrial capitalista de propiedad privada de los medios de producción y siendo la superestructura o lo que está por sobre la estructura, un apartado cultural, es decir, lo que viene a sostener el sistema económico. En primera instancia, el Estado, evidentemente, y las leyes que protegen la propiedad privada y, en defensa de ellas, la cultura en general, la educación que te enseña a ser precisamente respetuoso de la ley, la autoridad, a tener unos valores en común, la religión que promete esta ilusión y agrega también el manto moralizante de los valores en común y, obviamente, los distintos medios de comunicación. Todo esto es el apartado superestructural que viene a sostener, mantener y ratificar la estructura económica, de tal forma que, en una concepción reproductivista, este sistema económico sería imposible de mantenerse y reproducirse en el tiempo si no tuviera precisamente este apartado ideológico. A el aparato duro, el Estado y la ley, y el aparato coercitivo, se le debe sumar un aparato blando, en lo que es el aparato ideológico que viene a, precisamente, ganar consenso, ganar hegemonía, lograr que las personas estén de acuerdo y ganar esta anuencia para el sistema, sin la cual, evidentemente, sería imposible mantener la desigualdad, la pobreza y la exclusión únicamente por la fuerza y la represión del capital. Ahora bien, matizando ya este primer apartado, que es muy directo, ellos mismos ya empiezan a comentar, Engels y Marx, en la ideología alemana, que mientras los franceses e ingleses se aferran, por lo menos, a la ilusión política, que es ciertamente la más cercana a la realidad, los alemanes se mueven en la esfera del espíritu puro y hacen de la ilusión religiosa la fuerza motriz de la historia. Esta concepción es realmente religiosa. Vamos, que se empieza a ver que, desde Fedor Watz y demás, la crítica a la religión es, precisamente, una crítica, también, ideológica y hacia el espíritu, pero no hacia las condiciones materiales de existencia. Es decir, se transforma la crítica del cielo en una crítica de la tierra, dirán aquí Marx y Engels, que no basta solamente con criticar esta mera ilusión, sino, precisamente, hay que criticar las condiciones materiales de existencia que le dan origen y sustento. La religión como aliada. Ahora bien, Engels va a desarrollar trabajos como, por ejemplo, la guerra en campesinas en Alemania, que, si no me equivoco, aquí es donde se menciona el caso de Lutero, y la contribución a la historia del cristianismo primitivo. Todos recordarán que los primeros cristianos vivían en comunidad, tenían comunidad de bienes, no existía la propiedad privada, todos trabajaban para uno, etc. Entonces, se ve, precisamente, cómo va adoptando la forma histórica en cada momento la religión. Obviamente, siempre el análisis marxista es un análisis histórico y contextuado, un análisis científico. La religión también puede ser reivindicativa de las luchas sociales, y así lo ha sido en diferentes momentos y en diferentes contextos históricos. Es la forma histórica que adopta lo que está determinando aquí su carácter, como diría Antonio Gramsci. Obviamente, la religión, como una ideología reaccionaria, que se basa precisamente en las tradiciones, lo instituido y la reproducción de lo dado, es simplemente una más de las ideologías, una más de las interpretaciones. Obviamente, por ejemplo, Rosa Luxemburgo dice en el socialismo y las iglesias que una interpretación hacia el cristianismo primitivo o hacia la igualdad o, precisamente, hacia la fraternidad del primer cristianismo es una interpretación mucho más adecuada que las interpretaciones tradicionalistas o reaccionarias de la iglesia. Y esto, precisamente, es lo que defiende Freire y otros pensadores de la teología de la liberación. Que hay que desnaturalizar que el orden social dividido en ricos y pobres siempre ha existido y siempre va a existir y siempre debe ser así porque, de igual modo, si Dios es un padre amoroso que ama a todos por igual, jamás quitaría a unos para dar a otros, jamás daría de comer a unos a costa de otros, jamás haría vestir a unos a costa de otros. Por tanto, ese orden y esa división no es lo que Dios quiere, sino precisamente lo que los seres humanos han creado y, por lo tanto, puede cambiarse. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. Si te ha ayudado para estudiar para tu parcial final o examen, por favor, ya sabes qué hacer. Compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo a que este sea el canal más grande de la divulgación de las ciencias sociales.